Ibn Arabi escribió que Esto significa que la inmovilidad no puede darse en la existencia. Eso lo sabe Abel Galván, el pintor que viaja por su ciudad, casi siempre en su bicicleta, como alguien que siempre está recomenzando algo. Borra, tacha, reescribe, recomienza cada uno de sus viajes interiores, tanto los de su obra, como los de la vida cotidiana. Lo he visto transformar su casa una y otra vez. Es una misma y diferente. Siempre todo está en perpetuo cambio ante sus ojos. Cada palmo de la ciudad recorrido por el pintor queda grabado en una memoria en donde prima el color. Viajar, incluso en la ciudad, no es solo ir hacia otro lado, sino descubrir que siempre estamos en otro lado. una casa, un edificio, unos zapatos, tenis inertes y cubiertos de pintura, sobras de lápices, restos de lo que fue. Cada obra de Abel Galván tiene una fuerza autobiográfica. Todo está ahí. Abel Galván reconstruye su memoria visual a partir de algunas cosas que provienen de la infancia. Los colores de las frutas, la explosión colorida de los puestos de los mercados. Quizá también de ahí venga a su disposición matemática, arquitectónica. El artista traza una serie de signos oblicuos e incandescentes para mostrar una forma de la felicidad. Quizá la única. La posible para él. Bajo las escaleras eléctricas y llego al submundo caótico de la estación y la gente entra y sale de los vagones del tren. Hay una prisa por desaparecer, por ir a cualquier otra parte. Pasos ciegos y de pronto alguien se detiene frente a los 36 cuadros meticulosamente ordenados en un rectángulo perfecto. ¿Sabré el artista la importancia religiosa y numerológica del 9 o del 3? La mirada de los espectadores se detiene e indaga. Mejor, explora al detalle lo que existe en la realidad mostrada por la obra de Galván. Entre el guiño y la ironía, sus cuadros, la felicidad es gozosa, impura, lúdica y momentánea, representan la posibilidad de una transgresión. Todos nuestros munditos felices están construidos por el desorden y la anarquía, a diferencia del planteado por Galván, en donde la arquitectura y la construcción obsesiva y matemática forman un eje central. De lo blanco a lo blanco, de la diversión a la seriedad. El pintor es monotemático, obsesivo. Quizá en esta acción de cubrirse de blanco, de cubrir las a ellas de blanco, está la idea de la desaparición, de no ser nadie. La obra de Abel Galván está en perpetuo movimiento, incluso en su inmovilidad.